Te cuento qué pasó entre Trueno, Nicky Nicole y ahora la China Suárez. Los días siguientes del anuncio de la separación entre Eugenio y Ruxerkin, se instaló el rumor de una infidelidad con Trueno. Ahora volvieron los rumores, ya que China, Nicky, Trueno y Ruxerkin se seguían mutuamente en Instagram. Pero Nicky dejó de seguir a la China y Trueno dejó de seguir a Ruxerkin. Hasta hace poco los cuatro se interactuaban por redes, pero con esta info explotó todo y tenemos más hipótesis. Contame qué opinás.